Manden foto de sus tenis, please Vamos a iniciar el clasismo, amigos Tienes dinero para unos vans y dices Me voy a gastar pinches 1500 pesos y todo Pero porque el piso es de cemento, perro, wey Un azulejo, mi perro, o sea O sea, me mandas tus tenis que valen bien caros, wey Dices, pinches tenis de 3000 varos El piso es de cemento, perro Es que el sí es true Recuerden, recuerden Si tienes el piso acá de cemento Significa que eres true Entonces este, wey, sí es true Aunque un true metalero te diría que eres poser Porque diría, no vans, no shorts Es que un vato una vez me comentó No sé si era de mame o en serio Pero el vato me comentó Los verdaderos metaleros no usan shorts ni vans Solo botas Vamos a ver qué tiene por acá Además de que son buenos tenis que sí me gustan Wey, estas boteas son de tiner, wey A mí no me engañas, wey Las venden en la ferretería ¿Para qué usas el tiner, mi compa? No era tiner, ¿verdad? Que era el escudo Aunque esa gel antibacterial 70% de alcohol Ya sabemos que eres alcohólico, wey Te compras unos chetos y ahí lo rocías con eso, wey Te pones bien, bien eléctrico Con el gel antibacterial escudo ¿Qué es lo que tienes en una red de gótica, wey? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No me digas que es la pierna de tu novia Entonces eres poser ¡No! Mi compa Es la pierna de su compa El fan del glam Es mi cobija No, no quieras engañar Es tu femboy, ¿verdad? Que tienes en tu cuarto Dante, eres trasher, wey Tiene los trash metal Mira, tiene un piso de millonario Pero, 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 pero Tiene su silla rota, vean Digo, a menos que tengas roto por en medio Y por ahí cagas, wey Por la forma en que está esto O sea, a lo mejor este es tu pantalón, wey Y dices, para no quitar el pantalón Y ahorrar tiempo Por ahí cago Cuidado, es que casi me pica un ojo Es multiuso Perro, son los Iron Maiden No seas mamón ¿Así son los tenis? No seas mamón, wey Cargazay, no seas mamón, wey ¿Dónde compraste esto, wey? Los de Iron Maiden, wey Ese lady Los cosen en el chopo Me imagino que los hacen Eres true Porque acá tienes tu, tu franela, wey Tu playera, más bien Esta es la playera que cuando te mandan a la tienda La tienes tirada en el piso Y dices, la levantas Todavía aguanta, todavía aguanta Con esa te vas a la tienda Tienen el cesto de ropa sucia Pero dicen, a la verga Yo tiro la playera a un lado Porque soy true Y nadie, nadie Nadie me va a decir Dónde puedo tirar yo la ropa Nadie me va a mandar Yo no soy un borrego Malditos borregos Y si hay un cesto de ropa sucia Yo tiro la ropa en el piso a un lado Porque a mí nadie me da indicaciones No lo había pensado Deberíamos seguir tu ejemplo A mí sí me gustan los tenis adidas Porque están muy cómodos Neta, si ustedes nunca han tenido Unos tenis adidas A lo mejor no es su estilo La verdad yo prefiero los Vans E incluso prefiero los Nike Pero les juro que los adidas Son muy cómodos Al menos los que he tenido Aunque obviamente Nada, le ganan Los poderosísimos Mike Imperdibles Ultra Mega Cómodos Los más true Obviamente Son adidas Es no metalero Mani Entonces seguramente Es reggaetonero Te gusta el reggaeton ¿Verdad? Pero miren Le doy puntos Porque aquí se ve Aquí se ve que ya se le despegaron Y dijo Un pinche resistol Ahí Los pegó con el resistol Pinche resistoles que no sirven El que era acá Un pinche resistol Que tenía forma de boliche No sé si los llegaron a ver Pinche resistol No pegaba nada Vamos a ver los tenis del Fernix Estos son los que no se rompen Mi perro Los adornó con calaveritas True Estos tenis ya ya tienen existiendo 10 años Son de los que aguantan Un chingo De esos tenis que te compraron Cuando tenías de niño Y duraban un chingo Y te duraron 3 años Y tú intentabas romperlos Los raspabas a propósito Y aún así No se rompían Lo seguías teniendo Porque sabías Que solo te iban a comprar otros Hasta que esos se rompieran Perro Quiere presumir su bajo Tienes los trash metal Pregunta ¿Qué es más trash Los adidas Los Nike O los Los Ryu Que son de esa forma Cómete la naranja Mi perro Tu mamá te dio esa naranja Con mucho cariño Y tú la estás escondiendo ahí ¿Por qué no te comes el lonche perro? La neta A mí no me gustan las botas Con casquillo Pero porque siento Que es muy pesado Y a mí me gusta Tener los pies cómodos Yo soy de esas personas Que le gusta estar cómodo Tú eres el que se sube acá A tocar Lamento Boliviano Al camión ¿Verdad? Se ve que limpia sus tenis No metalero Limpia sus tenis No Mi compa Yo lo he visto en persona Me pidió una foto una vez Y fue a ver a mi banda Speed Freak Que se lo agradezco Pero el MIP No es color humilde El MIP Es color premium Ahí les digo No más Skin legendaria Buenos converse Buenos converse Pero pero Deja tú Que sea mujer Deja tú Que el piso sea de alfombra Deja tú Que tenga un mueble de acero Que se ve muy bien construido Deja tú eso Las personas que tienen Este tipo de bordes En su pared Yo no más les digo Pero su cuarto Su cuarto mide Como 15 metros De millonarios Lujo Poser O sea buenos converse Pero piso de alfombra Mueble perrón de metal Y tienes borde En la pared O sea mi pared Está descarapelada Estas botas He visto que Además chicas Utilizan botas Como muy altas No te da calor en la pierna Porque yo me imagino Que debe dar calor Bien machín en las piernas Y si un día van a un toquín No a un toquín Más bien a un festival A un festival de esos Que duran pinches 12 horas Ya sea Hell and Heaven Candelabrum México Metal Fest Wacken Hell Fest Etcétera Etcétera Yo sé que se quieren ver Bien metaleros Y decir Soy bien metalero Uf a huevo No se lleven las botas No se lleven botas Es la peor idea Es lo peor Literal Es mejor llevarse unos tenis cómodos Ya sé que se quieren ver Bien metaleros Pero cansan bien culeros Mani que dices Es la banda favorita de mi hermana Estos si son los true Todavía aguantan Todavía aguantan wey Yo creo que Le echas un cintazo wey Aún sirve Aún sirve la suela Debería tener un clavo Un cajado Perro Perro Ve las botas del trabajo Wey wey no mames O sea este wey es más true que todos Vean el piso true Todo true Esas botas ya dicen Jefe Por favor Ya no puedo Axel si te hicieras punk Con estos Vas a un toquín de punk Eres la envidia Son las del jale Eres mecánico Eres true Eres mecánico Verdad perro Acá con pinche aceitoso wey Quisiera ver una foto tuya Acá toda aceitosa Mi perro Tú todo cubierto de aceite Uff Que 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 rico Digo este No no Mike Este Digo que buenas botas wey Que buenas botas Eso es la suela o la plantilla Creo que es la plantilla La plantilla Pero todavía aguantan wey Blancos perro De trash med ¿A quién pisaste o pateaste? Aquí hay sangre Y viene de tu tenis Y viene de tu tenis Yo no sé wey Uff True Es menstruación Ya entendí Ya entendí Como él es true Y andaba con su vestimenta trasher Y sus tenis trasher Iba caminando tranquilamente Entonces se le acercó A una morra Que estaba en sus días Y como hay morras Que dicen que cuando están En sus días Se ponen bien acá Le empezó a decir de cosas Y él dijo Yo voy a seguir siendo true Entonces le metí un patín Y la morra salpicó sangre A su tenis Crack Lo que no sabían Eso es lo que sucedió ¿No sabían? Entonces el Emanuel dijo A mí no me va a hacer poser Y la pateó Wey Estos si son los trashers Todos con él quedamos Como Como perdedores Estos si son los trashers No Me pueden decir Que algunos Algunos de los tenis trashers Que hemos visto Son más trashers Que estos Imposible Pero ya vieron lo más true Las cintas de sus botas Dice A la verga Están descosidas Un hilo Siguen jalando Mira Mientras aprieten Siguen jalando Mi perro Este wey Inventó el trash metal Efectivamente Este es el cuarto Definitivo El cuarto más ordenado De los subs Piso true De tierra O cemento Por fin encontramos El piso que no sabes Si es tierra O cemento Calzado Coqueta y audaz El de la secundaria Mi perro Y que no sabes Donde dejaste el otro Porque llegaste Y lo aventaste Las galletas Que probablemente Hay un ser vivo Allá adentro Fuera de mame Estos se ven bien Cómodos Estos tenis Me afiguran acá De señor De señor Con la playera De las chivas Wey Con short Tus calcetas largas Blancas Mientras esperas Afuera de la tienda De ropa Tu esposa Tu parado No mames El domingo Perro wey No mames Wey Con esto seguro Si levantas morras ¿Verdad? Pero las levantas Para saltarlas Digo No es cierto wey Eres true Porque tienes acá Los tenis bien rotos Pinche suela rota wey Que pisas los miados Del centro De los vagabundos Porque ahí se meten El pinche miado Pisas acá Un charco de miados De un vagabundo Se te mete Caminando por el centro Seguramente tú también Has tenido algunos tenis Que dices no manches Todavía aguantan Pero obviamente no aguantan Están todos bien Pinches rotos Pero estás aferrado A que si aguantan Y tú sigue con esa aferración Yo creo en ti A pesar de que Como dije Pisas un charco de miados Y se te metan los miados No importa Eso te vuelve true ¡Gracias! 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 ¡Gracias!